CANTO ARGENTINA Se impuso en playa lejana, playa lejana en Inglaterra con Phil Yo cantaría mi pentil, Borinquenbella mi música borincana Canta la música tuya, que yo canta de la mía Con amor, con alegría, honra de nuestra cultura Canta la música tuya, que yo canta de la mía Le canto Enrique Caruso, canto Caruso todo su cantar a Italia Cada cantar fue una Dalia, fue una Dalia que a su Italia en alto puso Alfredo Saber propuso, óyeme bien melodía venezolana La gloria dominicana, dominicana cantó Elena y Julio Brito CANTO ARGENTINA Yo canto a mi terruñito, favorita mi música borincana CANTO ARGENTINA 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 Canta la música tuya, que yo cantaré la mía, con amor, con alegría, honra de nuestra cultura. Canta la música tuya, que yo cantaré la mía. 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 La música tuya. La música tuya.